Os dejo con ellos, señoras y señores, Javier Rodríguez y Cristina Mañas. Mirándote a los ojos, que tienes algo nuevo que contar, empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana será tarde, quizá para mañana será tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ay, pregúntale, ¿por qué robar un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado tu amor. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ay, pregúntale, ¿por qué no hablo en tu sueño? Quizá es un ladrón, que me ha robado tu amor. ¡A qué dedica el tiempo libre! ¡A qué hora se enamoró de ti! ¡A qué hora se enamoró de ti! ¡A qué hora se enamoró de ti! Aguarile, 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 Aguarile Un julio que acabó yo, vivo sin compasión, con Jesús musicado, lo guardó por una presión Aguarile, 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 Aguarile Bendicenme a las muchachas ¡Aguanile! 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 ¡Dame la mano! ¡Aguanile! ¡Dame la mano! ¡Tú y sé por qué! ¡Aguanile! ¡Aguanile! Saludos, Gabriel y Cristina, los mentores de la escuela de la escuela de la escuela de la sala. ¡Gol! 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 Lo dicho señores, les podemos ver a ellos, a Gabriel y a Cristina, todos los días por aquí, dando su clase de baile, dando partidulares. Gracias para novios, todos los que hay. Ya bien, ya bien. Me decís que no me lo he hecho. Pero déjame un poco, déjame un poco. El mío. Lo he pagado yo. ¡A Mario! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chicos, ahora vamos a poner un pequeño micro. Bueno, muchas gracias a todos los que les he estado esta noche. Sobre todo, no me puedo olvidar de nuestro foquista, Sebastián, que está ahí arriba. Adán también, que ha estado con la música, muchas gracias. Muchas gracias. More también, que ha estado como extra elevada. ¡Este, More! ¡Este, More! ¡Este, More! ¡Este, More! ¡Este, More! ¡Este! Quiero presentaros toda la plantilla de Mambo Swing. Quiero empezar por orden de actuación. Por favor, un aplauso. Por favor, un aplauso para Carlos Eino. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Para María Árceler. ¡Para María, por favor! Carlos Valladares, otra vez por Funky, un aplauso para él, Mario y Sofía, Mario López y Sofía Sánchez, un aplauso para los Profes. Para César y Sebastián, nuestros camaraderos y misiones, los que están en la pista, la pista, la pista, la pista, se tiene que salir a la pista, hombre. Nuestros camaraderos, el siguiente, bravo, bravo, güeyes. ¿Cómo te habéis? ¿A las 15, oye, oye, o sea, saben más que a los demás? ¡Que bailen, que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Bien! ¿Quién le pasa acá? ¡Sara! ¿Dónde está Sara? ¡Sara, por favor, nuestra secretaria! ¡Gracias! 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 ¡Grac Muy bien, me falta la gente, pero es que tendría que decir tantos nombres, sobre todo también queríamos felicitar y agradecer que estén de nuevo esta temporada con nosotros a Angelines, Rosario y los abuelos, que son nuestras madres y los abuelos que esta temporada siguen con nosotros. Gracias mamás, abuelos, Alicia también, Jota también, bueno es que había tanta gente que siempre nos dejó la mano, de verdad si me dejo a alguien perdonadme, pero es que somos un montón, porque aquí hay que traer una puerta con las covas, y por favor también a Angel y Ana, que es con sus vídeos y ahora con sus fotografías. Gracias a ellos siempre, podéis vernos en la pantalla de televisión y también en www.mambosweep.es y salto yo, Javier Rodríguez, muy seguido. Gracias a todos. ¡Aplausos! Tenemos por ahí las sorprendas, por favor, tenemos las sorprendas. Sí. ¿No falta? Esto para vosotras, para ti, esto para ti, muchas gracias. Gracias, a ti no, que tú eres muy guapa. Gracias, a ti tampoco. Bueno, venga, vais a compartirla, ¿vale? Vais a compartirla. Bueno, chicos, el volumen del vídeo un poquito más abajo. Esta es la plantilla de Mango Swim. Esto es aparentemente lo que se ve. Por detrás hay mucha más gente que está siempre, siempre apoyándonos, siempre sacando la cara con nosotros para que podáis estar noches como esta y mucho mejores, que vendrán mucho mejores, para que lo pasemos bien en vuestra casa, en Mango Swim. Muchas gracias a todos. Que nos queden muchas noches. ¡No! A mí no se me puede olvidar. No, se me puede olvidar. Pásame un poco la música, porque es que esto es importante. ¿Sabéis que estamos organizando un crucero para el 23 de julio de 2021? Un crucero a Mango Swim. Nos vamos todos de crucero, porque con este año no pudimos ir de vacaciones. Y Cristina y yo, este año, digo, vamos a ver lo que nos vea. Y hay que organizar un ciclo. Vale, un día, 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 un día. Un día, 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 un día. Tenemos las tarifas, tenemos los precios, tenemos las fechas, para que nos vayamos a bailar. Un crucero por el Mediterráneo, por ejemplo, acá hay que irse a donde. Hablo exagerado, vamos. Es impresionante. Os animo a que os apuntéis porque vamos a ir. Lo vamos a pasar genial. De nuevo, un aplauso a toda la plantilla. Muchas gracias. Y ya que pronto es, nos queda hablar algo muy importante. De todo el mundo a la pista. De todo el mundo a la pista. De todo el mundo a la pista. Everybody, tú de flor. ¿Verdito? ¿Verdito? Everybody, tú de flor. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Esteban, estebueno, estebueno. Vamos a bailar nuestro super peleito. Esteban, estebueno, esteban, primero. Venga, caballos, vamos. Vamos a la pista, todos a la pista. Vamos a la pista. Vamos a la pista. Vamos a la pista. cuántas y y Un, dos, tres, tres, tres 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!